Algunas personas declaran su amor, otras, como en esta historia, sus deseos más íntimos. Y a mí solo me llegan las declaraciones de impuestos. Amor o sexo Yuri es una chica universitaria que tras haber visto a su madre pasar por varios novios y diferentes infidelidades durante su infancia, ya no cree en el amor, pero sí en el sexo. Ella decide buscar a un chico que valga la pena para perder la virginidad, y es ahí cuando se topa con un estudiante muy apuesto llamado Ryu. Yuri no solo le declara al chico que lo encuentra muy atractivo, sino que le dice que desea tener una relación casual con él. ¿Esta chica de dónde saca el tiempo para estudiar con una mente así? Si tienes curiosidad sobre lo que responde Ryu a la oferta de Yuri, pues descarga ya la aplicación de Webtoon y comienza a leer Amor o Sexo. Gracias por ver el video.